¡Hey! ¡Muy buenas noches chicos y chicas! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Infinite Grange Y chicos, en el día de hoy volvemos un día más con Infinite Grange Y en esta ocasión va a ser un video muy bonito y muy cool Y es que vamos a hacer un poquito de PvP Y vamos a explicar ciertas cosillas Ok, pero para ponerlo un poco en contexto vamos a hablar sobre el meta Sabemos a que actualmente lo que es un meta dentro de cualquier juego Es lo que está más roto y sabemos que te puede dar o otorgar una victoria completamente más fácil Ok, que tiene un win rate o un porcentaje de victoria mucho mayor a los demás Y actualmente el meta se está basando en los aviones Desde hace mucho tiempo, pero con los cambios que han implementado últimamente Los aviones tienen un montón de ventaja Y ahora todas las batallas se definen si tienes mejores o peores aviones Ok, ahora para que me entiendan un poquito Hay personas, sobre todo yo, que siempre tratan de armar su flota Pues con dos constantinos, dos lanzas de urano Unos cuantos quimeras, caos de conamar y un poquito de cono de luz para antiaéreos Y yo que sé, cualquier cosilla, prácticamente transportistas Ok, tratamos de armar un poquillo así, una flota bien estructurada mentalmente Pero aún así nos derriten las flotas que tienen puro aviones Ok, tanto aviones como corbetas Entonces, aquí viene la interrogante ¿En verdad el juego se basa de solo aviones? Y si yo no tengo buenos aviones, se supone que siempre voy a perder Pues esa es la respuesta que vamos a validar y vamos a responder ahora Ok, los mejores casas o aviones que puedes utilizar para entrar en el meta Que yo he visto que están muy fuertes y son los con los que siempre pierdo Es el Mistral, ok, el caza Mistral Son solo casas o corbetas antiaéreos El Mistral, la Spora, también puede ser la CVT-800 Ok, Mistral, Spora, CVT-800 Esas tres naves son las que si tú las tienes en tu flota, destrozas También pues la defensora celular, claro está, pero no es antiaéreo Ahora bien chicos, si tienes esas tres aviones Prácticamente tienes todo ganado Lo vueldeas y tienes prácticamente todo ganado Entonces pues prácticamente siempre vas a estar ganando Y ahora y hoy vamos a ver eso dentro del juego Y es que tengo aquí mi flota preparada con mi cuenta secundaria A puntito de atacar Hay una cosilla muy especial que vamos a ver si Prácticamente el meta es lo que nos hace ganar La cantidad de aviones es lo que da la win rate O lo que da la win Contra nuestra flota que prácticamente no tiene muchos aviones Es mi flota de siempre, es la flota que yo siempre voy a utilizar Siempre utilizo Y actualmente mis estadísticas son las siguientes Tengo 710.000 daño antinaves Ok, es muchísimo Y 216.000 de defensa aérea Tenemos un total de 27 corbetas Perdón, 27 casas Y 21 corbetas Quédense con este número porque en la siguiente flota les va a gustar lo que van a ver 27 casas, 21 corbetas Ok, yo llevo en este caso Llevo 3CV Llevo 2 ballenas solares Tengo también frontlane Lo que es quimera 6 quimeras dorados Ok, todos estos están prácticamente al máximo 6 quimeras dorados Cajos de Conamare Ceres dorados también Tengo incluso Taurus dorados Ok, prácticamente al máximo Tengo Ceno dorada también Y Carrilión dorada Prácticamente todos mis aviones dorados Bueno, perdón Todos mis barcos dorados Ahora bien ¿De qué llevamos de casas? Llevamos Strix Llevamos Terra Nova Y llevamos Spora Nada más De corbetas Llevamos defensores celulares 10 Y 10 SL9 Completamente equipados De las nuevas naves Ok, con 90 puntos tecnológicos De la SL9 otorgados Ok, así que No es cualquier SL9 Ahora bien chicos El único antiaéreo que tengo Es de Spora Y también es solo Strix De allí es todo el daño La Terra Nova obviamente Hace daño pues A lo que es El sistema de armas Así que eso no le vamos a echar Mucho caso Entonces chicos Tenemos 37 naves Y aquí por cierto Dato interesante Que sé que les va a gustar Tengo la mejora A nivel 9 Capaz de poder tener 400 puntos de comando Más refuerzo Es algo que no tiene La siguiente flota Pero bueno Quédense con esto chicos Va igual Va a haber una comparación Esto con lo otro Ojo 27 casas Y 21 corbetas Vamos a ver lo que tiene Pues la otra cuenta Y bueno pues chicos Estamos en la otra cuenta Y ahora sí que sí Vamos a comentar Datos importantes Y los cuales haría Que esta flota Sea mucho peor En primer lugar chicos Tengo la base Nivel 8 O recién expandida Al 9 Cosa que no tengo Ninguna mejora De puntos de comando O sea Que el máximo De esta flota Es de 300 puntos de comando A comparación Con la anterior Que sería de 400 puntos De comando Esta tiene una capacidad Muy pero que muy Bajita Aparte de esto Es una cuenta Que no utilizo mucho Y no farmeo Muchos niveles Entonces pues Cada nave de estas No está Ni siquiera En su máximo Esplendor Ok De hecho tengo Los seres A nivel 50 Lo tengo Los taurus A nivel 15 Taurus nivel 15 Ojo Pues seno A nivel 59 Y lo único Bueno que creo Que tengo Son Los IO nivel 98 Y también El Predator Nivel 14 Ok Para que vean Que es una completa Caquita Ok Entonces pues Tenemos dos Cosillas Entonces los puede hacer Muy malo Uno Que no están Bueldeados Ni a su nivel máximo Que son 50 Ni a su nivel medio Que son 30 Y tampoco podremos Tener muchos puntos De comando Más allá de 300 Pero Aquí se viene La diferencia Y es que en este caso A ojo con esto Porque en el anterior Teníamos 700 Ahora tenemos 559 De defensa Antinaves Nos gana Por mucho El daño Antinaves Y pero La defensa Aérea Le ganamos Por Bueno No mucho Pero le ganamos Ok En donde es 259 mil Ok Ahora bien Recuerden que teníamos 21 casas Creo que era 21 casas Ahora aquí tenemos 60 casas Un montón de casas Y 15 corbetas Poquitas Claro está Pero ahora Quiero ver Si en realidad Es verdad Lo del meta O sea yo sé que es verdad Pero quiero que ustedes lo vean Es verdad lo del meta Que mientras más o bienes tengas Siempre te va a dar Mucho más La victoria Y no importa Prácticamente lo demás En este caso tenemos 5 frontlines De Io Tenemos Predators No tenemos Aquí teníamos Caos de Konamare Para meter daño No tenemos Caos de Konamare Para meter daño Nuestro daño puro Va a ser el Io Y nuestro frontlink Y tanque va a ser el Io Ok Están obviamente subidas Con todo el blindaje Al máximo Y la defensa Pues de evasión Al máximo también Ahora tenemos seres Y nada más Y unos cuantos Taurus Que pues van a ser Más allá que acá Y unos Io Naceno Pues paqueado Un poquito de espacio En cuestión de casas Tenemos 10 Sandric Que los Sandric Es anticosmoplano Tenemos rana También 10 ranas Que son para transportistas Y asedio También tenemos Xtrix Que suelen ser también Un poquito de anticosmoplano 10 mismos También tenemos B Bueno Terranova Que sería pues prácticamente Para el sistema de armas 10 Y por último tenemos Espora 10 Es dorada Ok Que en la otra cuenta No tengo las esporas doradas Pero aquí si tengo Las esporas doradas Ok Y también tenemos Yambilla 10 también Ok Que anula la estrategia Pues de algunas naves Y de corbetas Tenemos defensoras celulares Doradas al máximo Estas si que están Al máximo Del máximo Y bestias rojas Pues un poquillo Bajas Ok Ahora bien Que sucede Que tenemos Le ganamos en daño Pero aquí Le ganamos en daño Ok Le ganamos en daño Nuestra flota principal Le gana en daño A esta Y en nivel Pero esta pues Tiene una pequeña ventaja Que tiene 60 casas Así que Vamos a ver Cuál gana Ok Vamos No me voy a enrollar más Le vamos a dar a atacar Y vamos a ver Y vamos a ver Que es lo que sucede Chicos Ya les digo yo Yo creo que va a ganar El lado A O sea Mi cuenta secundaria Con un montón De Con 60 casas Ok Yo creo que va a ganar Mi cuenta secundaria Pero hay que ver Que es lo que sucede Ya les digo Mi cuenta secundaria Mi cuenta principal Perdón Que es la del lado derecho Tiene muchísimo daño 700 Prácticamente pues Los higos Pueden quedar derretidos En 0 coma Y también Tiene muy buen Nivel pues Para anticosmoplanos Pero ya les digo yo Que mi lado De cuenta secundaria El lado izquierdo Tiene No tiene mucho daño Pero aún así Tiene un montonazo De defensa aérea Así que Prácticamente Nuestros casas Enemigos O sea Los casas enemigos Que vamos a ver ahora Que serían De mi cuenta principal Van a caer En 0 coma Tienen que caer Rápido Luego veremos Pues el registro de batalla Y comentaremos Un poquito por encima Así que Igual este video Se extiende A los 15 minutillos Creo que recién Vamos 10 Pero bueno Vamos a ver Cómo nos resulta Recordemos que Nuestra única Frontlink Y nuestro único Daño como tal Va a ser el Io No tenemos Nada más de daño Lo demás de daño Que tenemos Es de los propios Casas Nuestro daño puro Pues es el Io El daño puro De la otra flota Pues son los quimeras Son los caos De Konamare También tiene Taurus Y un montón De cosillas más Ojo que también Nos supera En lo que viene Siendo naves Y vamos a ver Cómo se desarrolla Este combate Ok Quiero tener Todos sus casas En líneas Y ojo que Ya están recibiendo Daño Las esporas Atento con esto Porque están recibiendo Caso las esporas Salió una Yambiña Una espora Destruyó a otra espora La yambiña Pues que Se fue a la batalla Atentos con Las defensoras celulares Que ya van cayendo Una que otra Y la SL9 Sigue completamente Intacta De momento Pues no ha habido Actividad Y vamos a ver Qué tal Sendrake Ojo que Sendrake Comienza a destruir Tanto Terranova Como Como espora Ok Nuestros Ios Ya están Más o menos Tocados Pero aún así Ojo que Están tocando También mucho Lo que viene siendo Nuestros Nuestros Taurus Pero Tenemos muchos Y muchos aviones Todavía en el aire Ok Ojo que Parece Está muy reñido Está muy reñido Defensora celular Ha bajado Al quimera Ojo con esto Porque ya tenemos Una quimera menos De frontlane Teníamos 6 quimeras Ahora nos quedan 4 Va a caer 2 más Así que estamos Destrozando Nuestra cuenta principal Ojo 3 caos de conamares Estamos destrozando Una completa locura Pero sus naves medianas Siguen completamente Intenta Con sus fragatas Respectivas En cuestión De De casas Pues vemos también Unos cuantos casas Todavía en pie Y Y nada más Tocando un poquillo más Igual de Anticosmoplanos No nos va tan bien Ok De defensa Aérea No estamos muy bien Pero aún así Recordemos que tenemos Vivo Las esporas doradas Que están metiendo Un montón de daño Defensora celular Ha destruido A la quimera Y a 3 naves consecutivas Así que Muy atento con eso Espora sigue destruyendo A defensora celular Y los sandrakes Siguen destruyendo A lo que son Otros tipos De aviones En la flota Principal Ok En cuestión de frontlane Ya no nos queda Prácticamente nada Así que van a comenzar A caer Los seres Y con eso También van a comenzar A caer Lo que son Nuestros aviones Y también Tenemos un Un predator Menos Y nuestra frontlane Que nos queda Prácticamente Solo dos Su frontlane Cuál es Y les queda Pues solo Una Y recordemos Que igual Van un poquillo Tanqueando Lo que son Las ballenas Las ballenas Solares En la flota Enemiga Prácticamente Me cuenta Principal Pero tenemos Aún así A muchas naves Que van metiendo Un montón de daño A sus aviones Prácticamente De todas Los strix Solo les queda Una Y de todos Los strix Solo les queda Cuatro Ok Aquí también Esporas Les queda Un montón Y defensoras Celulares También les queda Un montón Y corbetas De SL9 También les queda Completamente Viva Parece que va a ganar Nuestra cuenta Principal Así que Pues nada Cuando termine De morir Pues el último I.O Vamos a ver Si lo retiramos O igual Aguantamos Un poquito Más Hasta que termine El De destruirse Alguna Alguna CVT Ok Perdón Alguna CV3000 Está un poquillo Está muy Muy reñido Ok Nos quedan Muchísimos Cosmoplanos También En batalla Nos queda 41 De 60 Ok Prácticamente Nos han destruido 19 40 Ojo Nos han destruido 20 Y de corbetas Seguimos Completamente Bien Defensoras Celulares Siguen Destruyendo A los Caos De Konamare Y Estamos Muy Pero que Muy bien Frontlane Nos queda Artísimo Carrilón Especial Sigue Completamente Intacta Fracatas Siguen Completamente Intactas Taurus También Siguen Bien De todos Los que Teníamos Los Ceres Parece que Ni siquiera Los han tocado Pero ojo Porque ya se nos Acaba La Frontlane Se nos han comido Las 6 Quimeras Y también Los Caos de Konamare Que tenemos Allí Que eso va a caer Pues en 0 Lo que sigue Lo que sigue Pues depende Yo creo que se va a Descentrar En lo que son Ballenas Solares Entonces va A tanquear Muy bien Lo que viene Siendo El Ceres Los Tauros Y todo Lo demás Ok Atento Porque siguen Destruyendo Las Esporas Siguen Destruyendo La SL9 Y en Situación De Esporas O de O de aviones Siguen vivos Lo que es La Espora Como tal Aliada Y la Defensora Ciblar Ya va cayendo Las Corbetas También están cayendo Poco a poco La SL9 Sigue en batalla Nos quedan 16 naves Y al enemigo Nos quedan Pues 22 Atento Porque los Cazas Tenemos 29 Están bajando Pero tenemos Los Sandrick Todavía en pie Atento Porque los Sandrick No están subidos Al máximo No tienen Ni siquiera Su estrategia Entonces igual Flaquea O se vuelve Un poquito débil Por la Por la situación De que no tenemos Mucho nivel En nuestras naves Ok Entonces Vamos a seguir Dándole Vamos a seguir Viendo por aquí Las Esporas Están completamente Intactas Las Defensoras Celulares Siguen completamente Intactas Sandrick Comienzan a dejar La batalla Vamos a ver Un poquito Lo que tenemos Por aquí Se nos va a destruir Ya un Un Predator Está a puntito De caer Y también La CVT La CV3000 Que va a caer Ok En el lado Amistoso Prácticamente O en mi cuenta Principal Sigue completamente En pie Incluso Las Fragatas Carriliones Recién están recibiendo Un poquillo de daño Lo que son Las Fragatas Seno Pero siguen Completamente En pie Me sorprende Mucho Lo que puede Llegar A resistir Esta flota Aunque ya Les digo Yo Que a mi Me han derretido Nada más Empezar Batalla Con la CV3000 No La CVT800 El Mistral Y también Las Esporas En este caso Como no tenemos Ningún tipo De esos Casas Anticos Como planos Se nos vuelve Un poquillo Difícil Pero vemos Que igual No se queda Prácticamente Atrás Nos han destruido 40 casas Pero tenemos 20 casas En línea Y sobre todo Los Sandrakes Que son Antiaéreos Junto con Unas cuantas Esporas Que sigue Metiendo Un poquillo De daño Ok CV800 Se nos ha ido Ok Dejó la batalla Bien No se nos ha destruido Así que vamos a seguir Viendo por aquí Que sucede SL9 Sigue completamente Bien Esporas Sigue completamente Bien Sabemos que va a ganar Nuestra cuenta principal Pero quiero Extender un poquito Más Lo que es El combate Esto es lo que me gusta Chicos Y es que La ballena solar Tengo full blindaje Full vida Y es lo primero Que pues va a seguir Tanqueando Ok Entonces pues Al ser lo primero Demora mucho En bajarse Y obtenemos la atención De la mayoría De las naves Que se centran En solo la ballena solar Mientras que nuestras Otras naves Tanto los Taurus Como las Fragatas Como incluso Los propios Casas Y defensoras Solares O corbetas SL9 Van metiendo Un montón De daño Hacia Nuestra flota principal De hecho Va a caer Otra CVT Perdón CV3000 Así que vamos a ver Qué es Lo que sucede Chicos Nueve navesitas Nos quedan Está por caer Pues lo que es Está por caer Lo que es La La Ok Lo que es La Perdón Perdón Qué está pasando Lo que es Otra CV3000 Creo que ya cayó Ok Se me está bobeando Absolutamente todo Pero bueno Vamos a dejar aquí Ojo Todo lo que está recibiendo Ok Y nada Pues Nos queda Solo una Defensora celular Pero aún así Seguimos en pie De 20 casas Solo nos quedan 9 Así que yo creo que ya Debería Comenzar a retirarme De hecho Me voy a retirar Ok Y vamos a ver El registro De batalla Chicos La verdad Ha sido un combate Completamente Fuerte Y muy duro Así que vamos a ver Qué es lo que sucede Nuestra flota De la Principal Está todavía A mitad de vida Así que vamos a ver Qué es lo que sucede Ok Tenemos aquí El registro Vamos a chequearlo Un poquito rápido Para no extender Prácticamente nada Atento con esto Porque Hemos roto Muchísimo sistema De armas De prácticamente Todas las corbetas Algunas Algunos Aviones Estoy viendo el lado Enemigo Por ese caso Algunos aviones Y vemos que Hemos derrotado Muchas Pero muchas Naves Ok De ellos Hacia nosotros Vemos que Si nos han destruido Sistema de armas Pero igual No han sido Muy fuertes Como nosotros A ellos Ok Ahora si vamos a ver Estadísticas de batalla Han metido 1.600 Bueno 1.630.000 Y aquí 1.474.000 ¿Qué quiere decir esto? Que solo nos ganan Por 200.000 De daño Incluido Está liderando La defensora celular Ok Metiendo todo el daño Que nos hizo A los cruceros Y luego está La SL9 La nueva corbeta Que metió Un montón de daño Hacia Los transportistas Ok Una completa locura Para bajar naves Muy grandes Pero de nuestro lado Hemos metido Casi un millón De daño A lo que viene siendo La ballena solar Y la CV3000 Junto con el quimera El daño que hemos metido Aquí Es completamente De locos Ok Lo que ha hecho La defensora celular Al máximo Porque esta está Al máximo Del máximo Ha sido completamente De locos 32 321.000 Defensa aérea 346.000 Ha sido incluso Mucho menor De la cantidad De casas Que teníamos Pero ha sido Muy buena Ok Incluso Antinaves Perdón Anticosmoplano Tenemos 36.000 Que le había metido El Strix Tenemos aquí Pues Un montón De sistemas De armas Rotos También Y nuestra increíble Espora Ha metido 228.000 Destruyendo 9 sistemas De armas Metiendo 144.000 De daño Hacia El sistema De armas De las Esporas 229.000 De daño Destruyendo 6 sistemas De armas De las Corbetas SL9 Y ni que se Diga La verdad es que Aquí La espora Se la ha sacado Ha hecho un montón De daño Al sistema De armas 10 sistemas De armas Destrozados De la Terranova Todas las Terranovas Han quedado Inutilizadas Metiendo Un total De 36.000 De daño Hacia La Terranova Que ha sido Una completa Locura Y pues Un poquito Más De lo que Viene siendo El I.O Que igual No lució O no Sacó Todo el brillo Como suele ser Pero en nuestro Caso Ok Vamos a ver Nuestras Esporas Como fueron Nuestras Esporas 296.000 Y Las otras Esporas Fueron Un total De 228 Ok Esto fue 296.000 Muchísimo Más Que la Anterior Y en este Caso Si Se centró En lo que Viene siendo Casas Ok Se viene siendo Se centró En lo que Son los Casas Pero Aunque las Corbetas Suelen estar Un poquillo Por debajo De este Asuntillo Ok Chicos La verdad Es que ha sido Una completa Locura Todo esto Y Yo lo dejo Por allí La verdad Es que ha subido Un montón De nivel Cada cosilla Y Vemos que Igual La mayoría De las cosas Se centran En lo que Son Los Aéreos Ok Y nada Más Chicos De verdad Es que Me he cansado Ya no sé Ni qué más Decir Y Yo lo dejo Por aquí Saquen sus Propias Conclusiones Yo sigo Manteniendo Que el meta Es de tener Puros aviones Antiaéreos En este Caso Teníamos Lo que Es la Espora Que ha metido Un montón De daño Y Aún no Tengo El Mistral Así que Podríamos Hacerlo Una Demostración Mayor Así que Nada más Chicos Yo me Espero Que les haya gustado Igual Este combate No ha sido Del todo Igualado Debido a que No teníamos La cantidad De Puntos De comando En esta En esta flota Como lo teníamos En esta Perdón En esta flota Como lo teníamos En esta Y también El hecho De no tener Buildeada Al máximo Ninguna Nave O sea Mucho más allá De su nivel 30 Así que Nada más Chicos Yo me despido Por el día Y espero Que les haya gustado Un besazo Un saludo Y Chao Ok Vamos a ver Esto no lo he visto Cierto Cambios Siempre estuvimos Por encima Ok Siempre estuvimos Por encima Atento Fuentes de daño También Pues esto Igual 7 minutos Obró el combate Ok Y casas 39 Casas Perdidos 2 Ok Está muy bueno La verdad